Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Ostor Ben! Y dice así... ¡Pare el cocheo! Soy un chico de mi amo, que nací para el amor Este coche bien está unido, para en la esquina Señor, ya me duele la cabeza de nuestro piador Y yo, y si te duele este coche, voy a perder un pulmón ¡Cochero! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Cochero! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Pare el cocheo! ¡Pare! ¡Pare el cocheo! ¡Pare el cocheo! ¡El tuyo! El tuyo 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 El tuyo